Importantes avances para criadores de alpacas y llamas en Apurímac se informó en reunión con dirigentes alpaqueros. En reunión realizada en la sede regional, entre el vicegobernador funcionarios de línea y dirigentes de la sociedad peruana de criadores de alpacas y llamas, se socializaron los avances logrados hasta el momento con referencia a los pedidos presentados por la dirigencia y agendados en reuniones anteriores. En lo que se refiere a la creación del programa regional de camélidos sudamericanos, este tendrá su lanzamiento en el mes de agosto, ya que actualmente tiene un avance significativo en cuanto a su formulación, viabilización e incorporación en el Plan Multianual de Inversiones 2023-2025, con tres proyectos que son, recuperación de pastos y forrajes en siete provincias, sostenibilidad de los productos de camélidos sudamericanos domésticos en siete provincias y conservación de módulos de uso sustentable de la vicuña en las comunidades de seis provincias. En cuanto a la formulación y aprobación del CITE Alpaca, a pesar de que es competencia del Ministerio de la Producción, se ha implementado las acciones a través de las diversas instancias del GORE Apurímac para el saneamiento físico legal del terreno donado por la comunidad de Izcahuaca, en Cotaruce, Aymaraes, el mismo que se encuentra en proceso de inscripción en registros públicos SUNAR para la emisión del título de propiedad a nombre de la entidad regional. Respecto a la liquidación del proyecto regional de alpacas y vicuñas Profibra, este se encuentra en la culminación del proceso, cumpliendo así con los plazos establecidos al 31 de marzo del año 2022.